buenas tardes buenas noches buenos días lo que corresponda este es un vídeo que está orientado netamente a las personas que tienen un local comercial y un restaurante y que tienen ya unicentro integrado a su negocio la idea de hacer este vídeo es ir explicando básicamente cómo se trabaja o cómo se instala unicenta unicenta o post como todos saben ella es un software de control de gestión para restaurantes que te permite vender a través de mesas ya dar un ticket y sacar un reporte de totales diariamente software de venta básicamente así que no voy a darle vuelta mucho en lo que es sino más bien en la usabilidad vamos a ir directamente al grano bajar unicenta es relativamente fácil simplemente un escribe unicenta en el navegador ya y uno se va a la opción que dice source de force ya que es unicentro download que es casi siempre la segunda la primera es una opción comercial ya la segunda es la opción community usted entra esta versión se va a la opción file que está acá file y acá salen distintas opciones la primera es para poder hacer su propia versión la segunda la versión para todos los para todos los tipos de sistema operativo que hay los documentos existentes los archivos ya de software es pasado las bases de datos ya y vídeos que hay algunas instrucciones pero no ayudan mucho ya vamos a ir la parte que dice release si usted ve acá tenemos la opción para mac linux y windows esta vez voy a hacer la opción para windows pero voy a hacer una opción para mac porque o sea para linux porque es la versión que yo más ocupo yo ocupo mucho más linux que windows meramente porque tengo mucha mayor estabilidad yo tengo sistemas de open bravo aunque ustedes no lo crean funcionando desde que partió open bravo o sea estamos hablando de 10, 11, 12 años más o menos y todavía están operativos así que para que usted vea más o menos lo que lo que la calidad de este software combinado con linux en windows no me dura mucho por el gran problema de los virus y un montón de problemas que se dan por por los por los hackeos de estos sistemas operativos desde arriba hacia abajo vemos todas las opciones que están de de unicenta nosotros nos vamos a enfocar en la última que es la menos explorada dentro de lo que es el internet ya la primera versión es la versión windows tabler punto exce y la vamos a descargar previo a esto antes de instalar unicenta o post siempre hay que tener en claro que primero antes de instalarlo hay que tener java o sea es relativamente lo básico java ya si usted escribe java en el navegador la van a aparecer desde arriba hacia abajo ya la opción es java download como es windows windows debería identificar o sea el navegador debería identificar inmediatamente el sistema operativo que tú estás usando debería darte esta opción java para 64 bits en windows aceptas y te lo va a bajar y lo tienes que instalar esto tiene que ser antes de instalar unicenta porque es unicenta trabaja sobre java así que es importante tenerlo listo antes de empezar una vez que tú le haces doble clic te va a dar la opción de instalarlo ya en esto no hay mucho que hacer es simplemente siguiente 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 como siempre en todo lo que todo lo que se instala en windows ya una vez terminado esto cuando una vez que ya se haya instalado java después te instala unicenta o post y lo mismo doble clic y te va a preguntar sobre el idioma y te va a preguntar sobre dónde está instalado java que da la opción de instalar pero usualmente lo coloca solo o sea solamente tienes que colocar siguiente después una vez instalado ya absolutamente unicenta o post yo ya lo tengo instalado todo esto no es mucho que se vuelve no se vuelve inútil ya ya aquí viene lo medular el ambiente de trabajo que tiene que tiene unicenta java pero también como base de datos como gestor de base de datos que es donde se almacena la información de manera estructurada es un mysql no permite otro sistema esto es súper importante tenerlo en claro en la versión 4.6 ya no no usa ni derbi ni ninguna de los otros sistemas de base de datos solamente mysql entonces vamos a ir a mysql escribir mysql en el buscador te vas donde dice mysql dobloat community dice mysql dobloat community mysql community server aquí quiero 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 que tengan mucho ojo con lo que voy a hacer si ustedes se fijan acá te da todas estas opciones de ninguna de estas opciones las vamos a usar tú te vas aquí a la parte que dice windows 8206 mysql msi y acá sale una opción chiquitita que dice 2,5 megas se fijan 2,5 megas dobloat aquí le voy a preguntar que si necesitan loguearse para bajarlo pero no es necesario en la parte izquierda dice no thanks just start my dobloat entonces tú lo haces clic y lo va a bajar ya lo vamos a bajar porque esto esto es súper importante porque aquí donde se confunden todo ahí lo bajo lo vamos a abrir sí el mysql installer ya es una base para instalar todas las aplicaciones que son de mysql de forma automática que significa esto que permite instalar aplicaciones y si hay una falta de alguna librería o le falta algo el sistema automáticamente va y lo instala solo en cambio en los otros no nos da esta posibilidad ya entonces uno se pierde que tiene que bajar librerías de aquí librerías de allá y una persona normal no sabe manejar todos sus conceptos por eso es necesario bajar este instalador porque qué más tiene ya aquí me da la opción de reconfigurar pero a ustedes no les va a aparecer esto les va a aparecer algo como esto a ver así mismo les va a aparecer de esta manera ya y aquí le dice qué es lo que ustedes quieren instalar ya si ustedes se fijan acá dice mysql server que nosotros lo que necesitamos instalar hasta el día de hoy mysql con unicent solamente trabaja con 5.7 con 5.8 no trabaja muy bien ya o sea con 8.0 no trabaja muy bien tiene algunos problemas todavía ya si ustedes le hacen clic acá arriba me va a aparecer algo como esto yo lo voy a hacer con 8 porque yo tengo instalado el 5.7 ya está instalado en mi computadora entonces no me da la opción de instalar nada más porque ya está instalado pero lo voy a hacer como si fuera el 5.7 voy a hacer que fuera como el 8 entonces ustedes toman el primero que está arriba sería el que está abajo el 5.7 y lo tiran hacia la derecha así de esa manera ven vamos a retroceder porque yo no lo quiero instalar ya y después en aplicaciones bajan y dice mysql workbench se fijan y acá lo mismo pescan mysql workbench y lo instalan hacia el lado ya yo incluso estaba pensando en instalar otra versión pero lamentablemente no me deja ya una vez tiradas estas cosas les va a preguntar después en siguiente si necesitan instalar ciertas librerías ya y ustedes le colocan ejecutar ya cuando ustedes le colocan ejecutar automáticamente baja todas las librerías que son necesarias para que funcione mysql y les dan en siguiente ya yo les voy a mostrar después una opción que da vamos a verlo hacerlo de nuevo una vez que ya ustedes ya pasaron toda la etapa de instalación después ustedes van a llegar a esta opción esta opción ya al final y en esta opción ustedes tienen que colocar development computer la parte de development ustedes se van a dar cuenta que da un puerto un este ustedes aquí no tienen que hacer nada simplemente siguiente después le va a colocar recurrent password o sea les va a preguntar cuál es el password que ustedes quieren colocar ya les va a decir el servicio que va a pagar aquí no tienen que hacer nada simplemente siguiente ya y después les va a preguntar arriba el montón de opciones que van a salir acá que significa el estado de la instalación pero ojo no va a salir esto a la primera porque yo ya lo tengo instalado les va a preguntar los roles que desean adherir o sea las personas que necesitan instalarse en esto ya pero no lo hagan simplemente colóquense simplemente arriba con con la clave de road que ustedes le iniciaron y con el nombre que ustedes le colocaron ya vamos a bajar aparte porque ya esto se vuelve inútil ya una vez instalado workbench y mysql vamos a vamos a workbench les recuerdo que todavía no tenemos instalado unicenta no no espera que cargue workbench ya se van a la parte crear nueva conexión les va a dar una conexión nativa ustedes se van a startpaw colocan su clave que ya colocaron previamente en el mysql y prueban la conexión ya una vez terminada la prueba de conexión van a la parte real y le colocan un nombre ya y colocan ok y ahí si esta creada su conexión a su servidor y ya lo tengo creado así que no es necesario no 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 la no 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 Cooperación. Todo lo demás para abajo casi no lo vamos a usar, pero de nuevo tenemos el estatus del servidor, los clientes conectados, los usuarios que tienen y los privilegios que tienen, el estatus de las variables. El estatus de las variables se llama en que, es un ejemplo, si está afectado directamente el tiempo de estar prendido el computador versus las variables. A veces colocamos servidores y queremos saber si los servidores están fragmentados en sus memorias o como llevan mucho tiempo prendido los computadores normales no están fabricados para estar prendidos 24-7. Entonces se entran en pequeños errores en sus memorias, tienen fallas que no pueden recuperarse, entonces al pasar el tiempo se acumulan y es muy difícil sacarlas de ahí. Por eso los servidores ocupan memorias con corrección de errores que se autocorrigen solas. El data export que es para hacer respaldo y el data import para restaurar las bases de datos que uno quiera recuperar. Lo demás, nada. Acá abajito en la parte de esquemas es donde se crea la base de datos. Vamos a crear una de prueba. Si ustedes se fijan en esta parte, dice el nombre de la base de datos. Vamos a colocarle unicenta. No sé por qué hace eso, pero solamente me lo hace eso en este computador nomás, que se escribe como lento. No sé por qué lo hace. Elegimos UTF-8. Este es del Share Collection. Este es el tipo de caracteres que puede usar esta base de datos. Es importante seleccionar esta. Porque las personas de habla hispana ocupamos muchas palabras que llevan tilde, muchas palabras como la ñ. Y este es como el más general que se puede ocupar. El UTF-8-6. Es como el más nativo para nosotros, la gente de habla hispana. Y va a crear la base de datos Finish. Ahí ya está creado. Dice unicenta. Se fijan, ya una vez creada esta base de datos, nos vamos a Usuario. Y acá tenemos ya un usuario creado, que se llama Caja. Esto es importante. Cuando ustedes creen un usuario, no les va a dejar colocar todas las directrices. ¿A qué me refiero con eso? Un ejemplo. Arriba se coloca el nombre. En el límite, esta parte que está acá, indica si las personas que se van a conectar son internas o externas. Y uno puede definir cuáles son sus IP y de qué forma van a entrar. ¿Ya? De forma externa. Las passwords, que tienen que ser idénticas. ¿Ya? Pero acá hay un problema. Mire, en esta parte de acá, dice las garantías que puede tener la persona para entrar a este servidor. ¿Ya? Y salen todos los tipos de accesos que puede tener. Esto no es necesario, tiquéenlo todo. Absolutamente todo. ¿Ya? Una vez colocado eso, colocan aplicar. ¿Ya? Y ya la base de datos está creada. Y el usuario que vamos a entrar ya está creado. ¿Ya? Esto ya no es necesario tenerlo abierto. Solamente esto se ocupa después para hacer respaldos acá en la parte de Data Export. Que indica las bases de datos que uno le pueda hacer respaldo. Por ejemplo, si usted quiere hacer el respaldo de Unicepto, que es la que estamos creando actualmente. Ahí. Y siguiente. Y acá, en la parte de acá, indica dónde va a quedar ese respaldo. ¿Ya? Esto sirve para llevárselo para cualquier lado. Perfecto. Terminamos. Tenemos la base de datos. Tenemos instalado el Java. ¿Ya? Tenemos bajado el Unicentra. Ahora nos queda instalarlo en Unicentra. Simplemente lo mismo. Doble clic en el programa descargado. Y se les va a desplegar todas las opciones. ¿Ya? Y automáticamente va a seleccionar el Java. Una vez hecho esto. Ustedes van a abrir el sistema. Yo lo voy a abrir directamente desde el binario. Porque tengo varios Unicentra. Pero a ustedes solamente les va a aparecer solamente un Unicentra 146. Y a ustedes les va a aparecer esto exactamente. Les va a dar un error al principio. Y después les va a lanzar este Splash. Vamos a esperar un poquito. Se demora un poquito. Se les va a ver de esta forma. ¿Ya? Va a aparecer este Splash. Después del error que les va a dar. ¿Ya? Ustedes se van a la parte que dice Database. ¿Ya? Y les va a aparecer esto. En este caso, como ustedes lo van a entrar en el mismo computador. Se ocupa casi la misma configuración de arriba. Arriba no toquen nada casi. Nada. Absolutamente nada. Acá abajo les va a aparecer Rode. ¿Ya? Ustedes pueden colocar el usuario que ustedes crearon. Yo creé el usuario Caja1. Y le puse una contraseña. ¿Ya? Que ya la tengo predefinida. ¿Ya? Ustedes le colocan primero Conectar. Y te va a decir, está conectado a la base de datos. Después de eso, una vez conectado a la base de datos. ¿Ya? Les va a indicar que el MySQL es la versión 5.7. Ustedes van aquí donde dice Database. Y seleccionan el que dice Unicent. Y le apretan Z. ¿Qué significa esto? Que usted está conectado a la base de datos. Y el sistema reconoce cuáles son las bases de datos disponibles. Usted le selecciona la base de datos. Y queda conectada a la base de datos. De esta forma. Si usted no creó ninguna base de datos. ¿Ya? No hizo la opción que yo hice. Usted puede crear una por default. ¿Qué significa esto? Que usted, sin crear la base de datos en el MySQL. Usted aprieta aquí. Crear default. Y automáticamente crea una base de datos en el servidor. Sin necesidad de que uno la cree. Porque ya tiene el usuario. Y el usuario puede crear cualquier base de datos. ¿Ya? Guardar. Guardar. Salir. Vuelve de nuevo a acceder. Cerre. En este caso yo voy a entrar con Start. Porque ya está configurado. Y el sistema me va a hacer una pregunta. Me va a preguntar si en caso deseo crear. No se ha detectado ninguna base de datos. En funcionamiento. Se creará una base de datos por defecto. ¿Ya? Entonces va a rellenar todos los espacios que necesita para funcionar el sistema Unicent. Unicent. Vamos a esperar. Que lo crea. En este momento está cargando su base de datos básica. Se demora un poquito. Pero solo un poquito. No se demora mucho. Vamos a esperar. Mire, no tengo un mal equipo. Pero este equipo, como lo tengo con un disco duro normal. Imagínense. Ya voy a comprarle un M2 ya. Para que corra un poco más rápido. Este. Este semental. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más. Ahí abrió. Ahí abrió. Perfecto. Y ya tenemos instalado el Unicent. Perfecto. Tenemos todo, 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 todo ya instalado. Como corresponde. ¿Ya? Eso sería como lo más básico que hay. ¿Ya? Esta es una pasada muy, 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 muy rápida de cómo instalar Unicent. ¿Ya? Es para unas personas que están relativamente más avanzadas. Es para unas personas que están relativamente más avanzadas. ¿Ya? De poco a poco vamos a ir explorando cada una de las funciones de este sistema. Sobre todo, vamos a ir explicando en este caso, cómo hispanizarlo, chilenizarlo, ¿ya? Porque yo soy de Chile, obviamente. Mi acento me delata. Y vamos a dejarlo de tal forma que pueda ser ocupable dependiendo del país que ustedes vayan a trabajar. ¿Ya? Pero lo importante es que esto ya está instalado. Está en el formato, en el formato restaurant. ¿Ya? Es importante que antes de hacer cualquier cosa, ¿ya? Lo que ustedes planeen hacer con este sistema es irse a Local y colocar las siguientes directrices. Cero. ¿Ya? Este del decimal es por si ustedes van a ocupar decimales. ¿Ya? Esto para los restaurantes es súper importante, no dejar decimales. ¿Ya? Para los negocios pequeños es necesario porque ellos ocupan balanzas. Y las balanzas, cuando uno ocupa el sistema de balanzas, se ocupa decimales. Ahí es necesario, pero aquí no. ¿Ya? En el sistema, también acá donde dice monedas, que es la parte más importante. Entonces, tienen que seleccionar la parte que dice ahí y borrar los últimos dos ceros que son las decimales. Si en su país usted tiene decimales, no las borre. ¿Ya? O mantenga las que necesite, una decimal o dos decimales. ¿Ya? Y el porcentaje con los decimales correspondientes. El fechillo era necesario porque lo toma directamente desde el computador. ¿Ya? Hay una cuestión muy importante. Unicenta rescata todo de la base de datos. O sea, todas sus opciones las rescatan de la base de datos. Excepto estas que coloco acá. O sea, cualquier cambio que yo haga directamente en el software. ¿Ya? Tiene que uno salir y entrar. Salir y entrar. Pero salir completamente. Estamos hablando de cerrar el programa y volverlo a abrir. ¿Ya? En la parte Perifold. ¿Ya? Acá. Esto es todo un show. ¿Ya? Esto que está acá. Yo usualmente ocupo la impresora, el sistema Epson ES2. ESPOS, perdón. ¿Ya? El que más ocupo yo. ¿Ya? Una cuestión de estabilidad y un montón de calvario de cabeza que uno podría darse con los USB. Yo soy fanático del COM. El puerto COM. Porque es muy estable. Y esto funciona o no funciona. No tiene puntos medios. ¿Ya? No hay configuración que hacer aquí. Simplemente funciona o no funciona. ¿Ya? Por eso yo soy fanático del puerto E. Este. ¿Ya? Por eso si tiene su impresora USB. Da lo mismo. Ahí le vamos a enseñar cómo ajustar el papel y todo eso. En las opciones de restaurant. Aquí hay muchas opciones que uno podría usar. Pero yo la que más uso. ¿Ya? Es. Autolog tras la venta. ¿Ya? En este caso es cero. Y en modo de restaurant volver a las mesas. Esto es para los garzones. Cuando termine el garzón. Tiene un tiempo de demora. ¿Ya? De cuánto tiempo se tiene que demorar el sistema. En cuando el garzón haga el pedido. ¿Ya? Venga otro garzón. Y vuelva de nuevo a pedirle el login. Es para que no se pisen entre ellos. ¿Ya? Es para que cada uno seleccione su usuario al entrar. Entonces le indica cuánto tiempo se tiene que demorar para volver de nuevo a los usuarios. Entonces yo le digo cero es simplemente sin desloguearse. ¿Ya? Y cuando usted le coloca 60 segundos es un minuto que se demora en salir del sistema una vez que ya una persona trabajó y no está haciendo nada al sistema. 60 segundos y se va para afuera. ¿Ya? Estos son los colores que va a ocupar. Y activar cargos por servicio. ¿Ya? Solo en modo restaurant. Activar solo en modo restaurant. Cargos por servicio. 10% que es la propina. Esto es súper importante. ¿Ya? Súper, súper importante. Tarifa de cargo de servicio. 10% solo en modo restaurant. La propina. Perfecto. Esto que está acá es para el número de ticket. De el contador. ¿Ya? Tiene un contador de número de ticket. Que esta es la manera de usarlo. ¿Ya? Estamos hablando que si todos los días quiero un ejemplo, un número de espera. Este es el sistema. ¿Ya? Y uno lo reinicia todos los días. Ahí, en reiniciar. ¿Ya? Eso no lo va a ocupar. Esto es para colocar los datos de la boleta en las impresoras. Y la base de datos que ya la vimos. Guardamos. Salimos. Volvemos a abrir. Ah, perdón. Todavía estoy ocupando el sistema anterior. No. Como tengo el sistema anterior. Me pide el sistema anterior. Perfecto. Ya lo tenemos espanizado. ¿Te fijas? Ya lo tenemos espanizado. Aquí hay hartas cosas que no se van a ocupar. Sobre todo, este botón que está acá. Que es un recibo electrónico para enviárselo a los clientes de manera electrónica. Que no se va a usar. ¿Ya? Usualmente. Primero y último ticket. Y si usted maneja pantallas touch. Este es para hacer uso de la pantalla. Pero a veces sucede exactamente esto que usted ve acá. Que dice que no aparece el OSCIP. Esto se puede configurar para que lo haga igual. ¿Ya? Perfecto. Ya tenemos listo nuestro sistema. Ah, hay un detalle importante. Súper importante. También, antes de hacer nada de nada, usted se va aquí a categoría de impuesto. Esto aquí hay que tener ojo. Aquí hay tres botones. Nuevo, borrar y guardar. Si usted toca un producto, lo está editando inmediatamente. Aquí no existe el botón editar. Aquí se toca y se edita. Al tiro. ¿Ya? Si no hay nada vacío, significa que usted no tiene nada tomado a su izquierda. ¿Ya? Si usted escribe, si usted ha tomado ahí y aquí está vacío. ¿Ya? Usted no está editando este producto. Usted está creando un nuevo producto. ¿Ya? Así que tengan que hacer en cuenta que usted tiene que tocar un producto si lo quiere editar. Siempre. Entonces usted va. Por ejemplo, tomo este producto. Le coloca 19%. Que es mi IVA en Chile. Se va a Tax Spend. Lo borramos inmediatamente. Y borramos el otro. Esto es, pero por sanidad mental hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si uno se empieza a colocarle productos con impuestos que no corresponden, después sacar eso queda un descalabro. Porque el sistema le agrega sobre el valor que usted colocó al producto, le agrega el valor nuevo. Entonces todos los precios se le varían. Entonces hay que hacer todo de nuevo y cuadrarlos todos otra vez. Así que es importante hacer esto antes de partir. Y esto se va a llamar IVA. ¿Ya? Aparte que una vez que tienen movimiento ya no se pueden borrar. Una vez hecho el movimiento, era. Vamos a borrarlo. Vamos a tomarlo y lo vamos a colocar. Y va. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya podemos hacer ingreso de productos ya directamente. Acá en productos. ¿Ya? Estos productos son de ejemplo. ¿Ya? Pero solamente sirven para, uno los puede cambiar de manera inmediata. ¿Ya? Ya. Hasta aquí es lo que es la instalación de Unicentable Post. No hay mucho que hacer. Quedo atento a sus comentarios. Cualquier pregunta o consulta me la deja ahí en la casilla. Gracias por escuchar. Y espero que les sirva a todos aquellos emprendedores que necesitan empezar con su sistema. En caso de requerir un servicio más avanzado, como siempre, ustedes me pueden contactar. Yo no tengo ningún problema. Mis servicios son relativamente baratos si es que los quisieran necesitar. Y estoy abierto a atender a cualquier cliente en cualquier parte del mundo. Adiós. Que tengan un buen día.